Anthony, espera. Candy luego de salir corriendo en su búsqueda se alcanzó en el pasillo exterior de la segunda planta, el cual servía como atajo para llegar a las habitaciones, un lugar que él igual que él, Rosedal, también guardaba muchos recuerdos para ambos, como por ejemplo el de las historias tenebrosas que él le contara junto a sus primos ni bien los conociera, u otros realmente dulces al contrario, como el de la romántica plática que mantuviera la noche de su fiesta de bienvenida a la familia, en la que él se atreviera a besar de forma casta sus mejillas. El joven al escucharla se volvió a atenderla, contrariado. Anthony, siento que todo es mi culpa, espesó ella inmediatamente. Yo estaba tan emocionada de ver, de poder volver a ver, de poder volver a verte que dejé sin querer que se me, que se malentendieran las cosas, aunque te aseguro que nunca fue mi intención lastimarte. De nuevo trató de explicarse. Aquejada de repente no sólo por esa sino por su antigua imborrable culpa. Pero lo hiciste. Reveló tajante él sin importarle mortificarla, aprovechando de tal modo para hacer énfasis en su anterior falta que ella misma debido a su profundo cargo de conciencia mencionara. Lo hiciste otra vez al darle tu palabra a ese tipo de que te reunieras a solas con él en New York, regalándole a un lado tu profesión y tus metas, le expetó inquieto. Ese tipo que despectivamente mencionas es ahora mi novio, el hombre con el que me voy a casar. Se tomó el tiempo de recordarle a ella ya exasperándose. Sí, y dime, ¿qué es lo que piensas que quiere hasta entonces, al hacerte esa insistente, indecente propuesta de que te quedes con él? Tenerte de concurso. Una fuerte y dolorosa bofetada en respuesta no tardó en estallar contra su mejilla ante lo que no reclamó nada sabiendo que lo merecía, pero no por ello sintiéndose arrepentido de haberlo señalado. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Y si fuera así? Sería por mi propia decisión, manifestó Candy, irritada al punto de que las lágrimas. Pero tú más que nadie no tienes derecho a opinar sobre eso, o acaso, ¿cómo es que llamas a lo que mantienes con Kiki? Tampoco perdió así la posibilidad de sacarle a reducir aquello. Pues yo a Kiki no la amo. Sin ya interesarle si otros le escuchaban o no, Anthony furioso levantó la voz intentando que de una vez ella le entendiera nunca le he engañado al respecto y estoy seguro de que está al tanto de ello. Pero, confesó, pues eso no deberías aclararlo conmigo. Candy concluyó incintándolo a que tuviera el valor de decírselo a su cónyuge. A él le llegaron sus palabras en más de un sentido. Tienes razón, expresó con la correspondiente calma que trae la resignación sobre algo que no se puede cambiar. ¿Quién soy yo al final para reclamarte algo? Perdóname por incomodarte con mis ensoñaciones absurdas creyendo que podrías reconsiderar tu decisión de unir tu vida a Terrence Cranchester. Adiós, Candy. Prefiriendo aquello, Cabiz Bajo se retiró sin voltear la vista atrás, sin siquiera esperar que ella le dejase saber si aceptaba o no sus disculpas por ofenderla, por no creer en sus palabras. Por regresar de pronto a su vida sin avisarle intentando voltear su cabeza nuevamente todo su mundo, confundiéndola cuando ya creía tener su futuro hecho. Buenas noches, correspondió sin embargo para que tuviera en cuenta que no por aquel inconveniente cambiaría su forma amable de ser con él. Decidió de tal modo que daría vuelta a la página de ese problemático capítulo a llegar la mañana, proponiéndose no volver a pensar en ello y que actuaría además en su presencia. Como si nada hubiese pasado, para no dejar que notara cuánto también le había afectado, mas su resolución no le devolvió el relativo sosiego que esperaba amparada, como siempre en su nato optimismo, de que las cosas al final se arreglarían. Y algo desde ese momento que no notaría hasta horas más tarde en que Magnitud secretamente comenzó a angustiarle dentro del alma. Su curiosa despedida. Era bien entrar a la madrugada cuando escuchó desde su cama que alguien trabajaba cavando en el jardín de rosas, lo que hizo levantarse y tal, al no conseguir divisar desde su ventana al autor, enseguida bajar a ver. No se extrañó al enterarse de quién se trataba, más si es lo que se encontraba haciendo, desenterrando las hermosas dulces candies, para lanzarlas sin piedad y llenas de tierra, cual fuesen basuras encima de una carretera. Antony, ¿pero qué haces? Entonces, ella necesitó saber, en el fondo dolida de que tratase así aquel que hasta entonces había sido el símbolo inmaculado de lo que alguna vez fuera su amor. Voy a llevarlas a ahogar al mar. No tiene caso que sigan aquí. Él sin complicarse contestó, haciendo que a ella le pareciera aún más raro su repentina frialdad y falta de sentimientos cuando conocía muy bien el gran afecto que tenía por todas sus rosas. Entonces, me voy yo también. Antony entonces agregó una vez concluido el trabajo, levantándose y deteniéndose a observarlo. Es lo que debía hacer hace mucho tiempo. Ella de inmediato se inquietó. No tienes que hacerlo, por favor. No por mi causa. Pero Antony, de espaldas a ella, parecía no oírle, hipnotizado contemplando los escombros de su propia destrucción a lo que con tanto esfuerzo un día cultivara. Sus palabras siguientes fueron escalofriantes. Yo debí morir aquí, profirió en voz baja como si lo dijera para sus adentros, aterrándola. Pero no lo hice por ti, porque quería estar a tu lado y ahora me abandonas. Impresionada, Candy sentía que no podía hablar producto de sus lágrimas que caían sin control. Él dijo adiós, dijo adiós. Su subconsciente le repetía y fue así como lo comprendió todo. Me dijo adiós. Ahogando un grito, despertó sentándose en la cama dándose cuenta con alivio que solo había sido otro más de los innumerables sueños que tuviera con Antony. Desde que lo conociera, no obstante, casi de inmediato, el relinchar de un caballo junto al sonido de voces provenientes del jardín, le hizo alertar de que quizás no todo podía tratarse de irrealidades. Intuyendo que algo relevante sucedía, se levantó de la cama en esa ocasión de verdad y se apresuró a la ventana para darse cuenta que tal como tenía abajo de esas horas se suscitaban actividades inusuales. Vio así, mozos cargando un equipaje dentro de un carruaje y confirmando sus peores sospechas. Presenció entonces a ese alien de cabello rubio que conocía a la perfección, enfundado en un abrigo negro al salir a supervisar todo, acompañado de Jack. Mientras parecía a su vez estar también despidiéndose. Los empleados concluyeron su trabajo. Antony le dio la mano en agradecimiento, intercambiando con ellos algunas palabras, al igual que con Jack. Y fue ese indicativo para que ella comprendiéndolo todo se decidiera bajar, corriendo sin importarle siquiera el calzarse o cubrirse la pijama con una bata encima. Más el descender la escalera, voceando su nombre, fue interceptada por el mismo asistente que en esos momentos iba entrando. Impresionado de verla, al parecer, que ella exaltada actitud. Antony, por favor espera, no te vayas. Señorita Candy, ¿pero qué es lo que está haciendo usted aquí y en esas fachas? Le regañó tomándose muy serio el papel, el tutor temporal para, con ellos, que le delegara la tía abuela. Jack necesitó hablar con él. Aunque sea solo unos minutos, Candy prácticamente le suplicó siguiendo al llamado de su conciencia, que le decía de alguna manera que no debía dejarlo así. Enojado con ella, porque podría ser la última vez que lo viera. Me temo, mi estimada niña, que no puedo permitir que usted salga así al ambiente nocturno a exponer su salud. ¿O es que pretende acaso pescar una pulmonía? Le recuerdo que estamos a las afueras de Chicago y que esta gran urbe es conocida como la ciudad de los vientos. Le hizo tener en cuenta tanto anteponía, su cuerpo entre ella y la salida para impedirle pasar. Candy, sin embargo, importándole poco o nada a aquello ese rato, no se rindió y, al no considerar él sus ruegos, continuó intentando liberarse y gritando para que Anthony desde afuera lo oyera y retrocediera sobre sus pasos, abandonando su decisión de marcharse sin decirle a nadie. Anthony, pero nunca supo si esa noche él la escuchó o no. Lo que sí advirtió fue el sonido del carruaje al partir, llevándose de repente toda su esperanza. Señorita, por favor, si usted se enferma, la señora Elroyd me culpará. Jack continuaba argumentando cuando ella dejó de luchar y sumamente batida decidió emprender el camino de regreso a su habitación. Ya no tiene caso, susurró para sus adentros. Después de recuperarlo, lo he vuelto a perder. Se alejó así de Jack. Y al llegar a la parte superior de la escalera, sin interesarle ya, sí, desde abajo, la continuó observando con asombro y compasión vencida por el peso de la tristeza, se sentó a llorar. Lloró por el amigo incondicional que perdía, por sentirse culpable de cierto modo de haberle nuevamente ilusionado y por no haberle podido decir también adiós. Y en ese mismo sitio en el que, en tiempo atrás, también le había pasado mal debido a que los separaran a la fuerza de ella para llevarlo a un internado. Se dio cuenta entre sollozos que cada parte de ella, cada parte de aquella casa siempre se lo recordaría. Con sus aventuras, con su alegría o sus desdichas. Por lo que a la mañana siguiente, muy temprano y después de haber permanecido despierta, lo que restaba de la madrugada arreglando sus cosas, partió por igual. Alcanzando apenas a despedirse de Archie y Annie que bajaban a esas horas para el desayuno y que recibieron su repentina decisión, al igual que la de Anthony Asombrados, pero sin entrar en explicaciones del por qué lo hacía. La esperada obra de la compañía Stranford había tardado en ser estrenada a causa de arreglos y restauraciones en el teatro. Hasta que al fin fue acordado que se llevaría a cabo a inicio de la primavera, en medio de una gran expectativa de tal forma entre supervisión de ensayo, de horarios extendidos, reuniones sobre gestos publicitarios y apresuradas últimas adecuaciones. Hay Walt Stranford, director y dueño de la compañía, junto con Robert Hathaway, guionista y coproductor de la obra, principales genios. Todos detrás de la puesta en escena tuvieron de manera inevitable que despreocuparse un poco de bienestar de sus actores, creyendo que al no recibir notificaciones de enfermedades por parte de ellos, que a esas alturas todos se encontraban animosos y preparados para brillar en las tablas como durante tanto habían empezado. Ellos habían esperado. No percatándose así que la estrella femenina principal no se encontraba pasando por un buen momento, algo que empezó a verse reflejado en su salud. Y que sus compañeros en derredor se notaron. ¿Qué demascarada se está poniendo y justo ahora que está por estrenarse la obra? Era el tipo de comentarios que la propia Susana oía al caminar por los pasillos de sus espaldas, y que ella lamentablemente día con día lo observaba con claridad en el espejo. Pobre niñita mimada, acostumbrada a obtener siempre lo que quiere, debe ser para ella el fin del mundo, amar y no ser correspondida. Fue una crítica igual de malintencionada la que compartió con Karen esa tarde una de las actrices extras del reparto, y aunque a ella, como todos sabían, Susana no le simpatizaba. Se abstuvo de emitir oposiciones, puesto que también tenía la desdicha de conocer aquel mencionado sufrimiento desde él, ya al lejano día en que su camino se cruzara con el de Maurice. Maurice, se ve a leguas de distancia que está deprimida y eso le está acarreando inclusive desórdenes alimenticios. Le han visto comer por momentos de forma desaforada y luego correr al baño a vomitar. Esto debe ser la causa por la que anda agujerosa y desmejorada. A una tía le dio algo similar debido al estrés de su trabajo en una fábrica textil. Es una enfermedad que se llama bulimia nerviosa. Añadió la chismosa muchacha, aunque aquella información adicional Karen no se la hubiese pedido. Con todo lo expuesto le resultó muy extraño, por lo que se propuso estar más atenta a partir de allí y en adelante de los pasos que diera la nueva Julieta. Mejor apurémonos. Casi donde la costurera. Nuestro vestuario debe lucir impecable la noche de la presentación y la señora va a corregir los pequeños detalles que no nos gustan. Debe hacerlo con tiempo. Llegó a su sopa para que terminaran de una vez de llevar al taller ubicado en la planta baja del teatro las prendas que tenían en las manos, que era lo que se disponían a hacer previo a que se detuvieran a conversar luego de ver pasar a Susana de lejos con aura de abatimiento rumbo a su camerino. ¿Te imaginas si ella claudica? Será toda tuya la obra. Pero qué lástima que por ahora solo seas una suplente. La malintencionada mujer por último le recordó antes de acercarse a ella primero a tocar la puerta del taller, logrando hacerla pensar en lo que mencionara aún a pesar de que no... a pesar de no tener tan mal corazón para desearle a su rival más problemas y tribulaciones de los que aparentemente ya tenía. Esa misma tarde, sin embargo, ocurriría algo que los miembros de la compañía Stratford, y sobre todo la aludida en cuestión, no olvidarían en mucho tiempo. Durante casi el cierre del ensayo en esa jornada, estando al frente de ella y Terry como los principales protagonistas junto a aquel secreto que flotaba entre los dos, y que pesaba sobre todo en su caso mortificándole el alma hasta el punto de llegar a afectarle en su fisionomía, una de las hogas que sujetaban las grandes luminarias que pendían del techo exactamente sobre sus cabezas, se rompió provocando que ésta en instantes cayera de lleno sobre el centro del escenario. Susana al respecto primer actuó, y luego pensó. Con el pasar de un minuto tan solo recordaría, aterrada, que estaba a punto de recitar sus líneas, posterior a que Terry dijera las suyas mientras dramatizaban la parte del baile. Cuando escuchó un sonido inusual proceder de las alturas y, al elevar la vista se dio cuenta a tiempo de lo catastrófico que iba a suceder, se abalanzó a empujarlo entonces con todas sus fuerzas para apartarlo del lugar del desastre, sin importarle ni un segundo a arriesgar su vida con tal de salvarla de la persona que amaba. El aparato, por un gesto de piedad del destino, permaneció suspendido de un único lado durante unos pocos momentos antes de estrellarse contra el piso. Tiempo suficiente para que Terry, reaccionando sobre lo que estaba ocurriendo con su agilidad de atleta, alcanzase a lanzarse sobre Susana para sacarla de la zona de peligro y ponerla a salvo. Enseguida, mientras con suerte rodaban por el suelo ilesos, todo se volvió un caos de gritos, polvo, húmedo, vidrios y maderas, del tablado rotas. Más nada de aquello a Susana le impresionó tanto como el hecho de volver a sentir a Terry, cubriéndola con su cuerpo y mirándola a los ojos impactado por su acto de valentía. Preocupado por saber si se encontraba bien después de salvarle la vida igual que ella hiciera con él, la noción de todo aquello en un remolino de emociones de inmediato le hizo perder la conciencia, sintiéndose conforme de que si le había llegado la hora de perecer, fuese así entre sus brazos. Marlow Granchester se encuentra bien. Santo cielo, se desmayó. Debe ser producto de un shock nervioso. Debe haberse golpeado con algo. Hay que llevarlo a un hospital deprisa. Pero ¿cómo es posible que haya sucedido esto cuando todo parece ya estar listo? ¿Qué es el responsable de la revisión de las sumas de las qué? Luminarias. Va a responder por esto. Que todo el resto del equipo de iluminación, incluyendo cada farol o cada foco del auditorio, sean menuciosamente inspeccionados de que estén en perfecto estado de funcionamiento. Eran algunas del montón de opiniones que se escuchaban de alrededor entre ellos las voces de los dirigentes. Pero fuera de Terry, angustiado por ella, la única que distinguió con claridad antes de que todo se le volviera negro. Susana. Reacciona. Susana reacciona. Susana. Rápido. Colóquela sobre el diván. Indicó una de las asistentes de producción, quien también era enfermera, al ingresar al cuarto de vestuario que era uno de los más grandes del teatro, seguido de Terry, cargando a una Susana todavía inconsciente y Maurice y el señor Hathaway, quienes querían verificar que estuviesen bien. Aquí podrá reposar un poco con tranquilidad, comentó en añadidura la joven mujer. Maurice retiró con celeridad de dicho mueble unas telas que había encima para que su amigo de inmediato, teniendo mucho cuidado en medio de su propia precaución, colocara allí a Susana. Karen por su parte también quiso entrar movida por la curiosidad, más la asistente con su carácter severo se lo impidió. No, lo siento. No más personas aquí. Susana necesita ser revisada y para eso necesitaba tranquilidad, manifestó dejándola afuera de la pieza. La puerta fue entonces cerrada y luego la asistente se acercó al diván con una botella de perfume en una mano para dársela a oler a la debilitada chica en mención tratando de despertarla. Esta, a cuyos lados permanecían Terry y Maurice preocupados, tardó unos cuantos instantes en reaccionar. Terry. Terry, ¿cómo está? Comenzó a barbucear mientras poco a poco, moviendo la cabeza un tanto mareada, volvía en sí. Esta enseguida tomó su mano apretándosela para hacerle saber que estaba allí con ella, conmovido y a la vez azorado de saber que hubiese sido capaz de arriesgar de tal manera su vida por él y de que aparte estuviese aún angustiada por su causa. Aquí estoy, Sue. Estoy bien. Y tú también lo estarás. Ya lo verás. Le dijo para tranquilizarla y apareció surtir efecto porque ella abrió sus ojos claros lentamente y miró con adoración durante unos cuantos segundos. Antes de bajar horrorizada, de pronto la vista hacía sus partes bajas. ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Musitó trémula e impresionada y él siguiendo la dirección su mirada. Entonces también se asustó. Ella estaba sangrando. ¿Qué me pasa? Preguntó aterrada para sí misma, semi incorporándose rápidamente en el diván. Oh, Dios. Sue. Profirió Maurice al igual de impactado. ¡Santo cielo! exclamó el señor Hathaway. Toda la mirada de los presentes en esos momentos se dirigieron a interrogativas a quien tenía conocimiento sobre salud. Que por su parte así mismo lucía inquieta. Deprisa. Hagan que alisten un coche que es necesario llevarla al hospital. Informó el productor. Yo iré. Maurice no perdió el tiempo en ofrecerse el mismo a encargarse de eso, poniendo a disposición su juventud, rapidez y vitalidad, y salió corriendo a preparar todo. En tanto Terry intentaba calmar a Susana abrazándola, que temblaba de los nervios y la desesperación al tiempo que veía como una manta se encargaba de cubrirla para ocultar su hemorragia. Señorita, dígame, ¿qué es lo que ocurre? Pensé que la señorita Marlowe no estaba herida. Demandó saber el coproductor terminante y la mujer así. Aunque no le hubiese gustado decirlo, frente a la afectada ya no pudo andar con rodeos. Todo indica, señor Hathaway, que se trata de un aborto. ¿Qué? El dirigente profirió con total asombro e incredulidad, mientras Susana inmediatamente empezaba a gritar aterrorizada y Terry pálido y estático como una estatua de cera. Tenía que soportar las miradas inquisidoras sobre su persona, remarcándole la infinidad de sus culpas.